El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, la intensa onda de calor provocará temperaturas con valores que puedan superar los 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La onda tropical número 23 se extenderá frente a las costas de Jalisco y Colima. La onda tropical número 24 cruzará el sur del territorio nacional asociada con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico. Un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente del territorio. En combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerán tormentas intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Tormentas muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Tabasco. Tormentas fuertes en Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el domingo, la zona de inestabilidad con potencial ciclónico podría intensificarse, absorbiendo a la onda tropical número 24, ubicándose al suroeste de las costas de Michoacán y Colima. Una nueva zona de inestabilidad con potencial ciclónico se ubicará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y la nueva onda tropical número 25 recorrerá el sureste, sur y occidente del país. Estos sistemas favorecerán tormentas intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Tormentas muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tabasco. Tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Así como potencial de ráfagas de viento superiores a 50 kilómetros por hora y posible desarrollo de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con agua.